¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás hoy? No necesito decir nada, pero Barbie quería llamarte para pedirte algo muy especial. ¿Te gustaría ser mi amiga? Sería maravilloso tener una amiga como tú. Imagínate todas las aventuras que podríamos vivir juntas. Quiero desearte un día lleno de diversión y sonrisas. Recuerda siempre ser tú misma y seguir tus sueños, porque eres única y especial. ¿Sabías que cada día es una oportunidad para ser nuevos amigos y compartir momentos increíbles juntos? ¡Ay, estoy tan emocionada de empezar esta aventura contigo! Gracias por aceptar ser mi amiga. Estoy segura de que vamos a tener un montón de momentos mágicos juntas. Bueno, me despido por ahora, pero recuerda que siempre estaré aquí para ti. Que tengas un día maravilloso y que le dé alegría a mi nueva mejor amiga.